¡San Gabriel y el Cielo! ¡Tu canción, Vanessa! Decirme a Dios cómo se aleja el viento Dejando a ti en mi corazón otro punto sentimiento Así me fallas tú, mi amor, con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud, y ahora por ti me vuelto ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por robar tu pie? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por robar tu pie? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para ti Lo quiero todo, todo, todo para ti ¿Qué no daría por besar tu pie? 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 ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por robar tu pie? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por robar tu pie? ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por besar tu pie? Lo quiero todo, todo, todo para mí, lo quiero todo, todo, todo para mí. Que no daría por besarte a pie, que no daría por volverte a ver, que no daría por robar tu pie, que no daría. Que no daría por besar tu pie, que no daría por volverte a ver, que no daría por robar tu pie, que no daría. Lo quiero todo, todo, todo para mí, lo quiero todo, todo, todo para mí. José, José, las justicieras, Lesslie, Arias, Rosamita, Yobana, Ziquita, José y su amor. Para Juan, Natalia y Chocolate, para José y su amor.